Para que encuentres la felicidad, doy a salirme de tu vida. En esta calle te encontrarás, en los rosas de resucas, mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te llevaré libre el camino, ya comprendió mi corazón, que solo fue un tropezón, en tu destino. Amor, recuérdame bonito, y por favor no llores. Amor, te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Amor, recuérdame, nomás recuérdame, nomás recuérdame. Amor, recuérdame, nomás recuérdame. Esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y sabrás, que si no vivo un buen amor, soy buen amigo. Amor, recuérdame bonito, no llores. Para que encuentres la felicidad. Esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y sabrás, que si no fui muy buen amor, fui buen amigo. Recuérdame, bonito Y por favor, no llores Amor, te lo repito No, por favor, no llores Porque me voy Me voy Me voy Amor, me voy Me voy Me voy